Jango Así lo dijo el juez Estás solo en tu celda Buscas setas en un rincón Esperando a tu destino Esta bechera letal Jango, no tienes miedo La soga está esperando Quedan pocas horas No puedes ir al bar Jango, eres sufrida Esta vez la has ganado Como ves, hay más dolor Que el hígado de marrón Jango no puede olvidar A su hermano Pedro y Pascual Moribundo en la pinta De un viejo en su hospital Jango, no debes escapar Tu última oportunidad Tú lo puedes conseguir Sabes que no vas a lograr Jango, ya estás fuera Te emborracharás Con tu nuevo helado Venganza gritarás Música 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 Música